... Una y nueve minutos en este momento, momento este en el que nos ponemos a hablar de cine. Hoy no está Ramón Bernadó, pero sí está Diego Gismero. Está, no sé exactamente si está en la lejanía, si sigue por aquellas provincias de Vascongadas donde está de rodaje en rodaje, pero enseguida que nos lo aclare. Buenos días, Diego Gismero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días. Pues no, ahora estoy en Madrid, ya he vuelto de allí, pero vamos, vuelvo, pero me puedo ir en cualquier momento. O sea, que esto es así, estoy en Madrid. De hecho, estoy realmente en Avenida América ahora mismo, sentado tranquilamente en el coche, pero deseando volver a salir para Guadalajara en cuanto acabe. En cuanto acabemos esta entrevista, bueno, esta entrevista, esta crítica vamos a hacer de cine hoy, yo me vuelvo para Guadalajara, que lo estoy deseando. Ah, vale, vale, vale. No, es que como ayer tuviste, es que salir zumbando rápidamente para allá. No te voy a preguntar para qué rodaje, porque sé que no me lo vas a decir. Firmas confidencialidad y esas cosas, pero ya nos contarás cuando llegue el estreno. Pero hoy sí vamos a hablar de lo que decíamos en nuestra sección de cine, que tenemos que hacer crítica cinematográfica. ¿De qué, por cierto? Pues hoy, mira, hoy voy a hacer dos estrenos de plataformas, bueno, tres estrenos, así rápidamente. Dos de plataformas y uno de, bueno, de lo que podemos ver en el cine ahora mismo. Esta Semana Santa yo no he parado tampoco de trabajar, así que he tenido poco tiempo para ir al cine, pero he tenido mucho tiempo para cuando llegaba a casa, cansado de ponerme alguna película de la televisión, que es lo que a muchos nos gusta hacer también, ponernos nuestras plataformas, en este caso, por ejemplo, Netflix. En Netflix, ha habido una película que se estrenó esta semana pasada, que fue Un deseo irlandés. Un deseo irlandés. Es una película, aunque parezca mentira, de Lindsay Lohan. Lindsay Lohan ha vuelto, ha vuelto y no podemos decir que ha vuelto por todo lo grande, pero ha vuelto al menos. Hace unos meses se estrenó Navidad de golpe, que fue una bonita comedia que hizo, una comedia navideña, en que Lindsay Lohan, bueno, pues hizo hacer un papel que no estaba mal, con la misma directora que en esta película, que es Jane Damien o algo así, o Jane Damien o algo así, creo que se llamaba la directora, si no lo recuerdo mal, pero en verdad se lo pronuncia mal, pero creo que es así. Y nada, decir que en esta película Un deseo irlandés, pues vuelvo a repetir con esta directora, y tenemos aquí a Lindsay Lohan, un poquito más mayorcita, pero sigue siendo pelirroja, que no se veía, pues estaba yo en medio. Y nada, esta vez, pues entre otra película, otra comedia, pero en este caso una comedia romántica, una comedia romántica, que bueno, la típica chica, que bueno, es correctora de libros, es una editora, la editora se dedica a corregir los libros de un famoso autor, en este caso se llama Maddie, Maddie es la chica, que es Lindsay Lohan, está enamorada de Paul, que es un novelista, al que ya le corrige siempre de sus libros. El problema es que se va a casar con una de sus mejores amigas, y ella pues va a la boda, porque claro, a ver, es su amiga, bueno, va a la boda, pero ella está enamorada, el secreto de este hombre, y bueno, pues resulta que estando aquí se encuentra una especie de hada, duende, de fantasía, ya no vamos a fantasía, de Irlanda, que le conoce un deseo, que es en vez de que se casen sus amigas, se case a ella. Pero claro, al final se da cuenta, en cinco comillas no te va a contar mucho de la peli, pero bueno, se va dando cuenta de que no sabe si eso es realmente lo que quiere o no, o si realmente querría otro tipo de vida. Y por eso pues aparece el otro, bueno, este lado es el novio oficial, y el del otro lado, que ya no sé, como estoy al revés no lo veo, el de este lado es el otro novio, el novio no oficial, el fotógrafo de la boda, con el que se acaba enamorando de ese novio. La película, te estoy hablando de historia, porque es la típica historia que pasa siempre, al final la chica va corriendo detrás para conseguir a su amor, el chico o la chica en este caso, igual, el protagonista, trata. Y bueno, pues siempre normalmente este tipo de historias se suele ambientar en países que no existen, pero en este caso sí, se ambienta en Irlanda, por eso se llamaba un deseo irlandés. Y no sé, a mí me ha parecido que no hay química ninguna entre los protagonistas, yo creo que Lindsay Lohan con ninguno de los dos tiene una química demasiado fuerte, veo ninguno de los dos chicos, pero bueno. Bueno, es la típica película que haría Lindsay Lohan, no creo que añada nuevo, pero sí que otras películas de Lindsay Lohan se las ha podido ver, no es que ella interprete mal, porque ella está en su estilo, no es una mala actriz tampoco, dentro de sus limitaciones, pero yo creo que le falta mucho a esta película, esta película que se ha rodado rápido, es como todo muy forzado, como todo que no te lo acabas de creer, o como que ya lo has visto, es una película que has visto millones de veces, de la típica historia que te podrían poner en cualquier cadena por las tardes, estas películas de por las tardes, estas películas de tarde, podría ser cualquier película de estas, lo que pasa es que esta vez, en vez de ser una cadena que estamos viendo, tipo las que tenemos aquí, las generalistas españolas, en este caso es la plataforma Netflix, que en vez de que sea solo para unos países, lo redistribuyen todo el mundo. Pero vamos, yo creo que la otra película que hice con esta directora, de ser navideño, también está en Netflix, también es una película de Netflix, no, de ser navideño no, Navidad de golpe, que mezclaba las dos, Navidad de golpe fue una película mucho más bonita, mucho mejor, en la que se sacaba más partido a las dos, tanto a la directora con su película, como a Lindsay Lohan con Bastrid, pero bueno, es una película que a quien le gusta a Lindsay Lohan, a quien le gusta este tipo de películas, pues oye, no te creas que no lo va a disfrutar, lo va a disfrutar seguro, pero no deja de ser una peli de tarde, no sé, yo no, menos que no he ido al cine, porque si yo le voy a apagar y veo esto, digo, por favor, échame de aquí, échame ya, no en serio, José Luis, es de las peores películas que te puedes encontrar de película de tarde, pues esta es una de ellas, esta es una de ellas, porque es que tiene todo lo que has visto siempre, el típico chico rico, con la típica chica que no tiene tanto dinero, que está enamorada de él, al final es que no tiene, no tiene nada, nada especial a la película, y ni siquiera dices tú, bueno, pues oye, la fotografía es bonita, por sí, con lo espectacular de los paisajes que tiene Irlanda, como para no tener una fotografía bonita, pero quitando eso, es que no le puedes sacar demasiado, no es una película que puedas decir, bueno, pues al menos he visto una peli, y no le he pasado bien, es que ni siquiera lo pasas bien, al menos yo en mi caso, yo estaba viendo lo que venía, así que bueno, solo para fans de Lindsay Lohan, para quien echaba de menos a Lindsay Lohan, que después de tanto escándalo que ha tenido, que si desintensificaciones, que si el alcohol, que si no sé qué, pues mira, parece ser que está reformada, o eso parece, y está volviendo a hacer cine, así que bueno, no le tiene que ir tan mal la vida ahora. Bueno, pues nada, el que se asome a esta película, ya sabe lo que él se va a encontrar, a lo mejor hay gente, que se asoma precisamente, porque es lo que quiere encontrarse, este tipo de género, de comedia romántica, y facilona, pues también tiene sus adeptos, tú lo has definido bien, cine de tarde, de este que lo ves, desde el sofá, después de comer con la mantita por encima, con lo cual, lo ves, digamos que a ratos. Y que lo has visto mil veces, te engancha la trama, y sigues viéndolo, pero aunque sea otra actriz, y otro actor, y otra situación, al final se resuelve igual, y siempre pasa lo mismo, el malo es el vecino, siempre. Ah, vale, vale, bueno, pues nada, el malo es el vecino siempre, o sea, ya hemos pasado lo de que el asesino es el mayordomo, lo de el malo es el vecino, ¿no? Sí, sí, siempre pasa esas cosas, y el primero que crees que es el malo, nunca lo ves. Vale, así que siempre pasa lo mismo. Bueno, pues una película predecible, bueno, pues vamos a otra que sea más recomendable, desde tu punto de vista. Bueno, no sé yo, no sé yo, y hoy no os vengo yo demasiado positivo, pero bueno, vamos a cambiar de plataforma, vamos a cambiar de Netflix a Amazon, Amazon Prime, vamos a cambiar también de país, porque esto es una película, bueno, no sé si es americana, ¿dónde es la película? La verdad es que ni mira la ficha, porque me ha gustado tampoco que ni mira la ficha, pero vamos a una española, una española de Emilio Martínez Lázaro, el director Emilio Martínez Lázaro, ha creado una nueva película, una película que se llama Un hipster en la España vacía, que es una comedia, una comedia, que es el mismo director de ocho apellidos vascos, Emilio Martínez Lázaro, pero bueno, yo creo que es que no es otra comedia que me pasa lo mismo, no reinventa nada, no hace nada, es verdad que, bueno, se ría de la nueva política, un poco, de las medidas de proteger el medio ambiente, de favorecer la desigualdad entre la España vaciada y las ciudades y todo eso, pero es que ya lo hemos visto tantas veces en otras películas, en otras series que han tenido mucho más éxito, que yo no sé si, no sé si esta película yo ya me sonaba vista también, no sé si se ha estrenado la Semana Santa para que la gente la pueda disfrutar en sus casas, para que puedan disfrutarla, y yo creo que es una película que esta sí que estaría hecha para cine, pero, o creo yo, porque Prime sí que Amazon Prime hace mucho para cine, y luego lo pasó a su plataforma, pero yo creo que viendo el resultado dije, vamos a llevarla directamente a plataformas, a ver, es, no sé, es que, a ver, trata todo sobre Quique, es un político joven que quiere implementar, pues, sus políticas modernas, en la que era España vaciada, una España vaciada, con unas personas con una, con una, bueno, llamaduras, una edad bastante avanzada, y bueno, le mandan a un pueblo pequeñito de Teruel, que podría ser prácticamente un pueblo pequeñito de Guadalajara, pues nada, para que haga allí unos talleres, unos proyectos de inclusión, nada más, por ejemplo, un huerto ecosostenible, un taller de cine, de cine de la nueva masculinidad, bueno, cosas de estas, que realmente, no era el lugar adecuado para hacerlos, y no era el público objetivo, ¿vale? Pero bueno, el plan de mandarlo allí, realmente, era todo una, esta, el secretario del partido, para, para quitarse la novia que tenía. Ah, vale. O sea, si era una especie de, me lo quito de en medio, me lo llevo allí, con un proyecto, que va a ser exclusivo para él, pero así se le dice la novia. Entonces, bueno, es verdad que cuando llega allí a la cañada, que es el pueblo que se llama, es un pueblo ficticio, Quique, bueno, pues empieza, pues bueno, a intentar encontrar su sitio, y poco a poco, bueno, se va adaptando él también a las costumbres del pueblo, va descubriendo que, que no necesita tanta inclusión, no necesita tanta, tanta modernidad en ese pueblo, sino que hace falta que se escuche más, y que se les tenga en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, al final llega a presentarse incluso para ser alcalde, y llega, y se presenta con las elecciones, bueno, pasa un poquito de todo, hay muchísimos, muchísimos tipos de cambios en el pueblo, al final, es verdad que, que sí que hay algunas cosas de las que él, que lo diga, como pueden ser, juegos no competitivos, las granjas de eficiencia, esas cosas que, bueno, son ideas buenas, que él las lleva ahí al pueblo, y esas ideas sí que caran más, porque sí son más necesarias en los pueblos, así, así que nada, bueno, al final, luego él se acaba enamorando, estoy contando de la película, porque yo creo que es una película que, que hemos visto también mil veces, también previsible, ¿no? Se acaba enamorando de una, de una cámara del bar, allí, la pobre Lourdes, que está aquí en ese bar, que ella dice que viene de la costa, pero que se queda allí en Teruel, y nada, ya digo, a mí me parece que es, la típica película que explota, el tópico del contraste, en este caso, Campo Ciudad, que lo hizo con apellidos vascos, lo hizo con el norte y el sur, ¿vale? Con catalanes igual, pues con, con el norte, el sur, y, y el independentismo, la segunda, la de ocho apellidos catalanes, y en este caso, pues, eh, mostrando eso, pues, cosas que ya han mostrado otras películas, por ejemplo, la ciudad no es para mí, que lo hacía al revés, sino que era de alguien de campo que iba a la ciudad, y no se adaptaba, pues lo mismo, pero aquí, aquí es al contrario, esto es, el pueblo no es para mí. No sé, a mí no me, no sé, no me parece una película, yo qué sé, tampoco pagaría por ella en el cine, pero sí que me, al menos me ha parecido más entretenida, es verdad que, hay momentos, como, la jota del clítoris, o la versión de que cantan de la cárcel de Especha, que dices tú, esto sobra muchísimo, pero bueno, son cosas graciosas que han metido ahí, intentan meter algo de comedia, yo sé, que tiene grandes actores, porque tiene a Tito Valverde, tiene a Miguel Reyyan, tiene a Juana Cordero, tiene también a Marta Fernández, no sé, tiene, tiene, tiene bastantes actores, y que, que funcionan bien, funcionan bastante bien normalmente, pero claro, también hay que tener un guión bueno, y, no intenta pasar toda tu, este en sketch, vale, sino disfrutar un poquito más, porque yo creo que la película, ya te digo, me parece que, los personajes principales, para empezar, son súper soxos, súper soso, Berta Vázquez, que es quien nace de Lourdes, sobresale sobre el resto de los que están allí, me gusta muchísimo, y nada, está Paco León y Macarena García, que prácticamente hacen papeles muy pequeños, Paco León casi es un cameo, que Paco León es el secretario del partido, que es el que le manda lejos, para aliarse con la novia, que es Macarena García, que también son dos grandísimos actores, pero que en esta película, porque con sus papeles tan pequeños, tampoco pueden brillar mucho, así que bueno, si tomamos la película por sketch, funcionan algunos muy buenos, son bastante buenos, pero como película en sí, un hipster de la España vacía, no funciona, no funciona para nada, es una película que, yo creo que llega lejos de su momento, no sé, no tiene una comedia que nos guste ver, yo creo ya hoy en día, y no sé, no me pareció nada del otro mundo, y creo que la crítica la ha dado más duro que yo, o sea que imagínate, he sido bastante positivo. Lo que me estoy dando cuenta, es que esta Semana Santa, te has dedicado a la mortificación, por lo menos cinematográfica, porque la verdad es que, de momento no has contado que has visto, en fin, como que ni chicha ni limonada, ¿no? Pues ya ves, y luego voy al cine a ver alguna peli, pues esta vez con los niños, porque hay aquí con los sobrinos, a ver alguna peli, y voy a ver Kung Fu Panda 4, que no sé si es peor, pero se lo tengo todo. Pues yo no lo sé, si que nos la destripes un poquito, que nos hagas la crítica, o prefieres ir a otra un poquito, que sí que te haya gustado. No, ya es que, prefiero ya, ya que estamos hoy el día malo, pues vamos a comentarlo todo, a ver, es una película, a ver Kung Fu Panda es mejor película, vamos a ver, que ya me he puesto yo exagerado un poco, ¿vale? Pero a mí Kung Fu Panda sí me ha divertido, sí me lo he pasado bien, es una película que bueno, vas a lo que esperas, después de, hace 16 años se estrenó la primera ya, 16 años, y yo, parece que fue ayer, y ya, pero es verdad que, en este caso de la película, bueno, pues a ver, también la tercera ya casi como que cerraba un ciclo, ya era como un final, pues ya sabes que, ya no hay, antes ya no hay dos sin tres, o sea, no hay dos sin tres, ahora no hay tres sin cuatro, todas las películas tienen que tener una cuarta parte, eh, es verdad que la animación 3D, pues oye, sigue estando muy bien, sigue funcionando súper bien en esta película, yo no que sé, no me parece como, nada, ya nada nuevo, ya no es tal, pero oye, Kung Fu Panda era una aventura épica, que tenía mucho carisma, que su protagonista Poe era divertidísimo, yo que sé, y en este caso, pues, bueno, pues sí, es verdad que, lo han quemado, vamos, sí, exactamente, yo creo que está ya quemado, es que yo creo que sobraba esta película ya, es decir, a ver, yo creo que, la, la, la villana, por ejemplo, de la, de la cinta, no está bien explotada, eh, no sé, es que, no, no llega aburrido en ningún momento, ¿vale?, pero los giros de guión y todo lo que vas viendo, ya también, no sé si es porque yo veo tantas películas al final, algo de, de los días que, ya me lo veo venir todo, pero, a ver, esta, esta yo creo que, sin ganas, fíjate lo que te digo, esta película yo creo que, esta ya, ya por el estudio, sí, sin continuar, por la vaina de los huevos de oro, que si series, que si videojuegos, que si películas de Kung Fu Panda, que funciona muy bien, pues, oye, vamos a continuar por ahí, de hecho, me hace mucha gracia, porque ya al principio de la película, ya están, eh, excusando, porque no aparecen los antiguos personajes, que lo acompañaban siempre, no está ni el tigre, ni la víbora, ni la grulla, ni el mono, ni la mantis, porque están todos cumpliendo, misiones por el mundo, creo que han querido centrarse más, en lo que es Poe, en el protagonista, en el, en el, en el Kung Fu Panda, en el Panda, y nada, bueno, pues, al final, él es el Guerrero del Dragón, y tiene que ir haciendo sus, sus cosas de Guerrero del Dragón, yo creo que, eh, es verdad que es como un nuevo inicio, está planteada como un nuevo inicio, sí, como una nueva saga, un nuevo inicio, pero, es que ya, ya llega, llega a ser, llega a ser ya, aburrida, luego el doblaje no ayuda, yo sé que está la flow por ahí, que hace lo que, lo que ha hecho con este personaje del minuto uno, pero, es que yo, no me acaba de gustar el doblaje tampoco, yo no sé si es que ya me ha cansado el doblaje, o que, pero yo creo que si le hubiesen dado, fíjate que ahora hay películas de animación muy buenas, y Kung Fu Panda 4, podría haber sido muchísimo mejor, ya te digo, la villana, la camaleona, es que, para el diseño que tiene, que me gusta muchísimo el diseño que tiene, luego es un personaje, serio, cambia formas con un plan, para aprender Kung Fu, pero tampoco es que sea, el villano, que esperarías por una cuarta parte, de una, bueno, una cuarta parte no, exactamente como el inicio de una nueva saga, no sé, tampoco lo vería por ahí, pero bueno, ya te digo, todo el mundo, hemos podido ver en esta película, sigue funcionando entre los niños, se siguen riendo, siguen, disfrutando de, de las luchas, de las peleas que tienen entre ellos, pero, yo creo que eso la de Po, incluso, ahí es más santurrón que antes, antes era un poquito de picaresca, más grande, era más gracioso, no sé, creo que hasta, hasta él ha perdido, hasta el protagonista ha perdido, ya te digo, que han pasado muchos años de la primera, incluso hace, pues hace un homenaje, un poco también, a toda la franquicia, esta película, tiene, tiene su, su momento, ¿sabes? Sí, pero vamos, que todo apunta a que haya sido el último estirón de la teta de la franquicia, ¿no? Decir, vamos a ver. No sé, no, porque, no sé si sea el último, porque en taquilla no está funcionando tan mal, aunque me parezca mentira, en taquilla no está funcionando tan mal, así que a lo mejor no es el último, pero que debía serlo, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí que debía serlo, porque, vamos a ver, a ver, también se ha estrenado una fecha muy buena, vamos a ver, se ha estrenado la Semana Santa, ¿sabes? No, esto no aporta nada, pero llevar a los niños a disfrutar es lo mejor, tienes esta, tienes la familia Benetton, tienes películas en las que los niños lo van a disfrutar mucho, entonces, bueno, se estrenó en Semana Santa, la gente fue a verla, y yo no sé si ahora después de Semana Santa pegar a un bajón, que supongo que sí, pero bueno, oye, yo creo que lo bueno que ha hecho es que se ha habido cuando estrenarse, que eso hace mucho, hay películas muy buenas que se estrenan en momentos muy malos, o con mucha competencia, y en este caso, creo que Kung Fu Panda ha elegido el momento adecuado, y además, como las otras compañías también se esperaban que, que Kung Fu Panda tuviese éxito, yo creo que no han estrenado nada que está a la altura, así que bueno, al fin y al cabo, los niños lo van a disfrutar, yo creo que se ríes, yo me reí también con la película, te ríes, te diviertes, lo pasas bien, pero luego sabes de la película y dices, ¿qué he visto? con cualquiera de las tres, en fin, con cualquiera de las tres, bueno, pues nada, hoy lo que te decía antes, ha sido una, en lo cinematográfico, una semana santa de penitente, la que te has marcado, vamos a ver si el próximo día podemos traer mejores noticias, o bueno, películas que a ti más te hayan gustado, porque para los gustos estamos con eso, empezamos el mes mal, pero vamos a acabarlo bien, eso, vamos a acabarlo bien, pero que eso, que a lo mejor hay gente, a la que estas películas, les han fascinado, pues oye, también es muy respetable, muchísimas gracias Diego Gismero, por este ratito que nos has dado, volvemos a hablar otra vez el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Aquí estaremos.